Amigas y amigos, es un gusto saludarles. Dicen que en la vida todo se paga, o casi todo. Hace apenas unas semanas el presidente colombiano Gustavo Petro, como anfitrión en ese país de la conferencia latinoamericana con líderes del continente, jugando en casa, de local, como coloquialmente se dice futbolísticamente, con la cancha, la porra y el árbitro a favor, de manera altanera, arrogante y hasta agresiva, diría, en su intervención, sentado al lado del presidente mexicano, hizo un intento de análisis de la situación del narcotráfico en sus países y, gimoteando, contrastó la estrategia de unos y otros, el de abrazos y no balazos de México, sin mencionarlo por su nombre, y el de balazos y madrazos que se aplica en Colombia, viéndose mal y, por supuesto, haciendo sentir peor al mandatario mexicano. Por el evidente fracaso de este país, dice, en dicha estrategia, respaldando, según él, en números y resultados. Pues bien, el pasado miércoles 20 de septiembre, en la 78 Asamblea General de las Naciones Unidas, durante su intervención en el Pleno, la mayoría de los asistentes se pusieron de pie y muchos abandonaron el salón, en evidente rechazo a la intervención del presidente Petro. Y en el año pasado, en la misma sede, aseguró que el petróleo era más dañino que la cocaína, lo que nos permite ver el bajo, muy bajo nivel de aceptación de los mandatarios latinoamericanos, que, a la vista de analistas, ubica a muchos ex y actuales mandatarios, ya como los causantes de la década perdida en América. Y en el caso de Gustavo Petro, hablando coloquialmente en lenguaje futbolero, no es lo mismo ser local que visitante. De visitante, se la chiflaron. ¿Ustedes qué opinan?